Hola amigas, amigos, nuevamente su amiga Pili. El día de hoy vamos a hacer otra receta para estos días de cuarentena. En esta receta vas a necesitar también pocos ingredientes que seguramente tienes en tu cocina o que son muy fáciles de adquirir. Vamos a hacer un pan de calabacín. Especialmente para todos los niños que están en la casa y coman verduras de una manera más rica. Que ni cuenta se darán de lo que hay en este rico pan de calabacín. Es muy, muy fácil de hacer, muy rápido. Invita a tus niños si es que tienes a que te ayuden a hacerlo. Así que quédate y vamos a ver cómo se hace. ¡Comenzamos! Inicia rallando medio calabacín. Después, mézclalo con el huevo y la mantequilla derretida. Puedes hacerlo con una palita o un tenedor. En otro recipiente más grande mezcla muy bien todos los demás ingredientes. Los que son secos. Entonces, incorpora el calabacín haciendo movimientos envolventes. Cuando esto suceda, agrega el jugo de limón y vuelve a mezclar de manera suave. Música Pon dos pedazos de papel encerado en un molde para pan y vierte la mezcla en él. Música Suavemente darle la forma a la masa. Música Opcionalmente puedes agregar nueces en trocitos encima para darle más el sabor a pan de manzana. Música Hornea de 30 a 35 minutos hasta que al insertar un palillo este salga limpio a 180 grados centígrados. Música Música Opcionalmente le puedes poner unas nuecesitas encima o también le puedes poner unas nuecesitas y revolverlo con el pan. Este pan tiene un sabor como si fuera de manzana. Música Bien, bien rico. ¿Qué te pareció este pan de calabacín? ¿Verdad que se ve súper rico? Pues déjame decirte que lo está. Y ahora mismo te lo voy a comprobar. Mira cómo se ve, está así pachoncito, es húmedo, no es nada seco. Música Si es tu deseo puedes evitar el endulzante y hacerlo únicamente así como espilos saladito. Déjame aquí abajito un calabacín. Ya sí sabré que te gustó esta receta. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale like a este video y compártelo. Así nuestra familia va a crecer cada día más. Gracias a todas las personas que se han suscrito y a los que seguimos por aquí viéndonos cada semana. Dime qué otras recetas te gustaría ver en esa época de cuarentena. Estoy tratando de hacer recetas que contengan pocos ingredientes porque sé que ahorita estamos como un poco restringidos en el aspecto de que puedes ir al súper, buscar ingredientes. También los puedes buscar por internet. Hay muchas tiendas, muchísimas tiendas que ahora ya te envían ingredientes, productos por internet. Así que es una muy buena opción. Este pan es muy fácil de congelar. Si lo quieres hacer te sugiero que primero cortes las rebanadas y las envuelvas en un papel celofán. Luego las congeles y te puede durar hasta por seis meses. Si lo vas a tener por más tiempo, yo lo he tenido hasta como tres, cuatro días afuera del refrigerador. Si es tu deseo, lo puedes también tener en el refrigerador aproximadamente ocho días. Yo soy Pili, te veo en el siguiente video con otra receta saludable. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!